Sin el amor de mi Jesucristo Mis pies respaldarán Sombras mi vida cubrirán Perdido me aliaré Yo necesito de su amor Fuerza me da mi buen Señor Sin el amor de mi Jesucristo He de morir con Dios Crueles tormentas mi vida sufrió La angustia me sufrió Pero de pronto en mi grado Brotó serenidad Dios contestó a mi oración Que alejó la tempestad Sin el amor de mi Jesucristo 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 El amor de mi Jesucristo